¡Suscríbete al canal! Eres hombre casado, escuche bien amigazo, con dos combos y un lumazo, hoy sí, hay que sí, siempre será respetado, hoy sí, 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 sí. No hay que abusar demasiado, pues la mujer es pasión, pegue con el cinturón, por la parte de la hebilla, cuando la mujer espilla, sí, hay que sí, hay que darle su ración, sí, 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 sí. Sírvale de desayuno una buena chanquepalo, y ofrezcale de regalo bofetones solo uno, después un coscacho oportuno con un buen par de patadas, y si queda desmayada, tire la agüita caliente, tratándola cortesmente, pa' que viva enamorada. Con un fierro en la cabeza, se le debe castigar, no hay que dejarla gritar, sí, hay que sí, ni que viva en la pereza, sí, 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 sí. Con la pata de la mesa, tele una buena paleada, y aunque grité no hice nada, le déme firmar las coquillas, y le gane la cartilla, sí, hay que sí, si es que se bote enrostada, y sí, 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 sí. Si es que le pide comida, dele una sopa y coscacha. Le segunda un raspacacho con palabras más temidas. Y no aguante que le pida dinero u otra cuestión. Agárrela del mellón hasta arrancarlo de cuajo. Y si le habla de trabajo, dos patas y un coscorrón. Agárrela del mellón. Si, 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 si. Sepa que toda esta treta que le estoy contando ahora. Las aprendí sin demora Ya que vivo castigado Porque todo lo he expresado Si hay que decir Me lo ha hecho mi señora Si, 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 si